4 de febrero, hoy se habla especialmente del Día Mundial contra el Cáncer, que tiene como objetivo promocionar diferentes formas de disminuir la carga mundial de esta enfermedad. Hola Pipi, ¿cómo te va? Buenas tardes. Huguito, qué placer enorme saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Te saludamos desde aquí, es Roberto Pipi Rivero, quien está hablando con nosotros y a quien le pedimos especialmente que nos diera su testimonio, porque tuvo un susto grande hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, y creo que la importancia de dar tu testimonio, Pipi, es que cuando uno toma esta enfermedad con el tiempo necesario, puede seguir vivito y coleando como estás vos, trabajando y mucho este verano. ¿Es así? Gracias a Dios, es así. Sí, tal cual. Me parece que esa es la síntesis. Falta nada más ni nada menos que la más importante, que es estar aferrado a Dios, todo poderoso, se tenga la religión que se tenga, pero hay un Dios que lo puede todo, absolutamente. Y esto fue lo que pasó en mi vida, cuando todavía no hace un año, recién en Semana Santa, de este año se va a cumplir el primer año de cuando yo descubro un puntito blanco en mi lengua. Bien hubiese podido aparecer ese puntito blanco que te contara alguna vez, Udito, abajo de la lengua y no verla. Claro. Esta estaba prácticamente en el filo de la lengua. Y bueno, yo pensé que eran astas o líquen, como vulgarmente suelen aparecer, en la cara de la mejilla, ¿no es cierto?, interior, obviamente. Y bueno, yo veía ese puntito, que me lo tocaba cada mañana, cuando me higienizaba, cuando me afeitaba, etc., y me lo tocaba con un capuchoncito de lapicera, y yo no sentí jamás dolor. Nada. Y bueno, y el tiempo, bueno, entonces fui a un conocido profesional de aquí, que me atendía, digamos, es un conocido profesional, bucofacial, bucofaringio, y fue el que me dijo, yo fui a controlarme, y él me dice, ¿y ahora por qué andás? Entonces le cuento, le digo, mira, tengo este puntito. Y a partir de ahí empieza esta historia, que la puedo contar, que es un testimonio de vida y de fe, y bueno, pasó el tiempo, me hice los análisis, y apareció, nada más ni nada menos, que ese puntito blanco es un carcinoma escamoso de 3 milímetros. Mirá vos. Es un cáncer, en definitiva. Sí, sí, sí. O es el carcinoma, es eso. Yo digo algunas cosas de reflexión, que te las conté ese día, creo que fue el día del periodista, no sé qué fue que nos encontramos, te agradezco que me hayas prestado el oído y la atención, más allá del alma de periodista que sos y que vive en vos, pero bien hubiese podido pasar, ser intrascendente. Y sin embargo, bueno, hoy lo puedo contar, un testimonio donde voy, lo digo, Dios quiso que yo lo vea, Dios quiso que, no hay otra explicación. Seguro. Para que a partir de allí, bueno, se me intervenga, yo tengo una gran operación, que para explicarles así, prácticamente voy a ser muy cruel en la explicación. Sí, sí, pero muy gráfico. Sí, prácticamente va desde debajo de la oreja, ¿sí? En ese fuelle que se suele hacer a todos los humanos, hasta la nuez prácticamente. ¡Qué barba! Porque se hicieron dos operaciones. Primero, se opera ese lugar, ¿verdad? Y después se hace una cirugía de prevención. Muchas veces esto, mirá, en un día como hoy, antiguamente no se explicaba, no se limpiaba, no se hacía un trabajo preventivo. Entonces vos te operabas y te decías, vea, Isaac, vayas a ser tranquilo. Y no, todavía eso seguía. Entonces se hizo un muy buen trabajo, me atendió a profesionales de primerísima línea, de Rosario, de un conocido equipo, en la ciudad de... Primero fui a Buenos Aires, el doctor Maraño, maravilloso, el doctor Maraño de Santa Fe fue un poco el que me dijo, mirá, te tiene que ver un gran profesor. Y así fue. Lo cierto es que esto que yo les cuento, que parece que lo es, terrible, pasó a ser en muy poco tiempo, en menos de una semana, el poder hablar. O sea, mi operación duró seis horas y pico. Claro. Y yo a la noche ya hablaba. Digamos, y los médicos estaban realmente sorprendidos. Y después, con el correr de las horas, me decían, yo pensé que ibas a quedar todo, ta, 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 que no ibas a poder hablar. ¿No? Pero fíjate vos qué cosas de la vida. ¿Dónde me salió? Claro. Para esta herramienta que la garganta y las cuerdas vocales y la lengua, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si no te dabas cuenta y pasaba el tiempo, esto hubiera sido dramático, ¿no? Exactamente. Ese vaciamiento ganglional que yo te contaba recién, es el que permite después trabajar. Yo me fui aquí con todos los análisis, el doctor Marcelo Abud, querido, tantos médicos, me quedo, mirá, uno comete errores por ahí, no nombrarlos a todos. Yo me fui con los mejores análisis, me hice el mejor tratamiento. Pero digo, esto es en la mano de Dios. ¿Vos pensás que fueron dos operaciones en una? Entré a las siete de la mañana y eran las un y pico de la tarde y todavía estaba, digo. Claro. Y de eso sí, Huguito. No, no, simplemente... Y después sí le digo a la mesa, tengo un recuerdo feo, que es cuando vos te despertás, gracias a Dios. Porque vos estás consciente de lo que te pasa. Y bueno, ahí estaba toda mi familia, que es vital en esto. Ahí está. La contención de ellos es vital. Yo no, si bien es cierto, tenía miedo, pero le planteaba a Dios esto. Es que si aquí había terminado mi vida. Y entonces uno hace, echa una mirada hacia atrás y dice, ¿cómo fui? ¿Fui bueno? ¿Fue malo? ¿Qué no hice? ¿Qué debí hacer? Esas cosas. Por eso digo, como testimonio, si vos me decís, eso. El no bajar los brazos, que siempre se está a tiempo, no siempre. Pero digo, si se puede, hay que enfrentarlo, que es lo que yo hice. Y vos me decís, bueno, pero concretamente, ¿qué hiciste? Lo enfrenté. Lo enfrenté con un ejército poderosísimo, que es el que tiene Dios, ¿sabes? Y no me pongo en pastor, digo lo que me pasó. No, no, por supuesto. Acá hay tres elementos claves que vos estás nombrando. Tu creencia. Sí. Los médicos. La familia. Sí. Que han jugado roles, papeles importantes. Es tu caso, como puede ser el de tantos, ¿no? Exacto. Pero me parece importante y me parece oportuno que cuando se trata de gente que uno conoce y que está en los medios y que la gente conoce y da su testimonio, creo que sirve como para sentirse de alguna manera reflejado y ver cómo puede actuar ante una situación similar. Tal cual, Ubito. De eso se trata. Por eso te agradezco este gesto lindo. Que no es el primero porque nos une una hermosa amistad de muchos años, de trabajo, con otros medios de comunicación en otros tiempos. Hoy me parece que es más fácil todo. Pero ya ves, ya ves, cuando se comulda con el mismo idioma pasan estas cosas lindas. La de testimoniar un hecho que hubiese podido ser fatal. Ya lo creo. Mirá, las cifras que hoy se están dando a conocer. Por ejemplo, en España dicen, una de cada dos personas que nace hoy en España será diagnosticada de cáncer a lo largo de su vida. Una patología cuyo porcentaje de supervivencia se ha multiplicado por tres desde los años 70 gracias a los avances en todo esto. O sea que, por un lado está que una de cada dos personas que nacen hoy en España dicen, y esto puede ser también en Argentina quizás, será diagnosticado de cáncer. Pero por otro lado, se ha multiplicado el porcentaje de supervivencia. Y eso es lo más importante. Eso es lo que hay que destacar en un 4 de febrero como hoy. Yo quería destacarte finalmente que, mirá, es muy común en los últimos tiempos, cuando uno entra a un consultorio dental, a un odontólogo, a un dentista si querés, que vos ves un aviso que dice, lamentablemente, estos guarismos que estás manejando, de cómo han ido avanzando el cáncer bucal. Fíjate, es un tema como para tenerlo muy, muy en cuenta. Uno de los profesionales que me atendió me decía, vos pensás, Rivero, que todo ingresa por la boca. Todo ingresa por la boca. La salud de nuestros dientes, por ejemplo, de las encías, de los paladares, de las mejillas, no parece, uno no le da la importancia que realmente tiene, ¿no? Seguro. Arlina quiere decirte algo antes de cortar. Con mucho gusto. Pippi, básicamente, reconocer el valor de tu testimonio. Tú eres un hombre muy querido por mucha gente. Eres un profesional reconocido y eres un hombre que tiene mucha influencia por el trabajo que hace en muchísimos ámbitos. Gracias, Lee. Yo lo creo sinceramente. Vos lo sabés que si no lo siento, no lo digo. Sí, sí. Y honestamente, te agradezco mucho el valor que tiene tu palabra y tu testimonio. Hugo, me lo había comentado, yo no quise llamarte, básicamente porque no sabía si querías que se hiciera público o no. Y no quería invadirte. Pero ahora que lo haces público y que estás con tanta valentía contándolo y sobre todo con tanta interés, porque además encima, Pipi, tu voz no cambió ni un poquito. No, no sé. Estás hablando igual. El médico, Arlina, me decía, pero, Luzco, ¿cómo es lo tuyo? Claro. Yo pensé que te iba a recibir así, ta, 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 a forma de broma. A mi familia, después de esas largas horas, le decía que había sido una operación realmente feliz. Además, si vos me decís, y te quedan algunas, mirá, me quedó una especie de medio círculo al costado de la lengua, que es donde te sacan esa porquería, ¿sabés? Claro. Pero lo demás no, a men de la operación y demás, y por supuesto, en el brazo, por ahí, en ese lado donde es la operación, y te sacan eso que yo te decía recién, del vaciamiento ganglional. Sí. Lo demás, gracias a Dios está bien, poder contarla, estado de ánimo. Estado de ánimo, fabuloso. Mirá, este fin de semana muy breve anduve por los pagos de Córdoba, y fui a agradecerle a dos amigos, de esos tipos que te ayudan, y uno de ellos fue un productor de tango, yo durante muchos años hice el Festival Nacional del Tango, uno de ellos fue el que me llamó, y me fue una llamada, yo estaba en plena, recuperándome, hacía dos o tres días, pero ya estaba en casa, y fue ese llamado que me dijo, ponete bien porque venís a presentar el Festival del Tango en Luque, Córdoba, ejemplo, ¿no? Y fui a eso, fui a decirle, quiero agradecerte, me parece que de eso se trata. Sin duda. Maravilloso. Pipi, un fuerte abrazo, saludos a tu familia, ¿eh? Gracias por... Un abrazo para cada uno de ustedes, en este momento, y bueno, ojalá que nos sigamos mirando en este tipo de programas testimoniales, afectivos, de cariño, y comulgar el idioma que nos une, que es la comunicación. Abrazo a cada uno de ustedes, saludos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Roberto Pipi Rivero, dando su testimonio, justamente lo decíamos, en este día, 4 de febrero, en el que particularmente se habla de cáncer, que tiene, lo decía al principio, como objetivo promocionar en el mundo, ¿eh? Porque esto es a través de la Organización Mundial de la Salud, promocionar diferentes formas de disminuir la carga mundial de esta enfermedad. Mundial de esta enfermedad. Mundial...